Este día ha sido una gira de trabajo desde las 10 de la mañana, firma de acuerdos también con Cedesol, con Icachín y también inauguración de obras aquí en Rosario, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, este día ha sido y va a seguir siendo muy provechoso, en beneficio obviamente de los habitantes del municipio de Rosario. Por la mañana tuvimos la visita del delegado de Cedesol Federal aquí en Sinaloa, el profesor Regino López Acosta, donde se firmó el convenio de empleo temporal, donde se van a invertir alrededor de un millón doscientos mil pesos, beneficiando a muchas comunidades de nuestro municipio con diferentes acciones, una es el mantenimiento de la carretera Chilillos-Matatán, otro es un apoyo al campamento tortuguero, trabajo que se van a realizar ahí en la comunidad de La Huásima y también empleo temporal que consiste en la construcción de pisos firmes, son más de quinientas acciones de pisos firmes en diferentes comunidades del municipio y que se van a beneficiar más de quinientas familias de este municipio con lo que es el material y la mano de obra que ellos mismos la van a poner, pero se les va a pagar como empleo temporal para que puedan mejorar su vivienda. Aunado a eso, se dio el banderazo de inicio de una guardería que va a ser particularmente para atender a niños de jornaleros agrícolas, un segmento que requiere mucho apoyo, que cuando salen al campo los padres en muchas ocasiones los andan dejando con un familiar a sus hijos y en algunas ocasiones tristemente hasta los dejan solos en sus hogares por no tener un espacio donde los reciban y con esta guardería sería ya la sexta que tendríamos funcionando en nuestro municipio, la primera de nuestra administración con una inversión de alrededor de 3 millones 300 mil pesos con participación federal y municipal y estamos generando un compromiso con el profesor Regino López, delegado de CEDESOL, para que podamos construir a finales de este año o a inicio del próximo lo que sería la séptima guardería, enfocada también a los hijos de jornaleros en la zona del valle, en particularmente en la comunidad de Los Pozos. Aunado a eso vienen otros proyectos que se van a aterrizar por medio de CEDESOL, esos podrán ser a finales de año, pero hasta que tengamos realmente la seguridad los vamos a dar a conocer. En este momento también acabamos de firmar un convenio de colaboración con ICATSIN en lo que se refiere a la implementación y aplicación de cursos que van a venir a apoyar a las familias con un nuevo oficio, la persona que lo tome va a poder aprender un nuevo oficio y bueno va a estar preparado para pues también poder trabajar y generar un ingreso para su familia. Es una inversión con ICATSIN de un poco más de 700 mil pesos y que se van a aplicar seis cursos diferentes en beneficio de la ciudadanía aquí en el municipio del Rosario. También le comento, un poco más tarde vamos a recibir al representante del PITS, del Patronato Impulsor del Deporte en Sinaloa, que es el señor Raúl Rico. Vamos a firmar un convenio también de colaboración y participación conjunta para realizar en estos últimos dos meses de este año obra de infraestructura deportiva aquí en el municipio del Rosario. En este caso, ¿cuánto va a ser la inversión en esta obra deportiva? Estamos hablando de una inversión total aproximada de un poco más de tres millones de pesos en diferentes obras, con aportación de la federación por medio de Sedatu en el programa de rescate de espacios públicos, con la aportación del PITS y con la aportación del municipio. Muchas gracias, alcalde.